Venga, andar un poquito con él, andar un poquito con Río. Venga Río, vamos. Muy bien, Río. Muy bien. Párate aquí un poquito, cuando haya sol sobre todo, aquí. Pero mirando para el otro lado. Espera. Párate aquí, Rafa, párate aquí. Diego, otra vez. Así. Río, mira Río, mira. ¿Qué es eso Río? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga. Unas más, unas más. Muy bien. Río, mi vida. ¿Qué es eso cariño? Muy bien. Muy bien. Gracias.